¿Cuál es la cirugía? Bueno, yo creo que la cirugía es la mejor especialidad que existe, la mejor profesión que existe. Cualquiera otro médico diga, no, también la neurología, efectivamente, intelectualmente todas son muy importantes y son infinitas desde el punto de vista intelectual. La cirugía tiene unas connotaciones que ninguna otra puede obtener y es, por un lado, desde el punto de vista intelectual, como decíamos, es infinita, el conocimiento, el grado de conocimiento y los avances que se hacen en cada momento, pero luego, desde el punto de vista técnico, es muy demandante y hace falta unas necesidades técnicas para poder ejercer con razonable la profesión tremendas y por eso hay un factor pronóstico en la cirugía más importante, es el cirujano. Y luego, desde el punto de vista social, no hay nada que pueda compensar cuando un paciente te da las gracias por haber hecho un esfuerzo tremendo. La verdad es que eso es una cosa que, repetidamente, cualquiera que, como digo yo, que esté quemado en el mismo fuego que nosotros, pues lo entiende perfectamente. O sea, no hay nada que pueda compensar eso. Y eso es una cosa que, la relación médico-enferma que se establece en relación con la cirugía, con la intervención quirúrgica, cuando alguien se pone en tus manos, pues es una sensación absolutamente extraordinaria, que no podemos, yo nunca he podido compararla con nada. Por eso, con todo el respeto a las demás especialidades y demás profesiones, creo que la nuestra es muy singular en este sentido. Y luego, pues, la inmediatez de los resultados del doctor Puyana, que es un excelente lujano de trauma, pues comparte lo mismo que yo, un paciente que llega con un trauma muy severo y de repente en dos, tres horas de quirófano consigue sacarlo para adelante. Eso no hay manera, no existe el parangón en ninguna cosa en el mundo. Por lo tanto, para mí, a los jóvenes, ¿qué les diría? Pues que el que quiera meterse en la cirugía, que se meta, pero que se meta de verdad. No va a encontrar a medias horas la solución de los problemas, hay que meterse a fondo perdido. Y luego buscar dentro de, entre líneas, la compensación de tu profesión, justamente en el reconocimiento de los pacientes que al final es lo más importante.